La vida útil de una media luna Pero hay como una juventud de la media luna Una plenitud de la media luna Y luego va languideciendo Claro, se come la vieja Usted a la tarde, por ejemplo Las media luna de la mañana Ya se pueden comer todavía Pero ya acusan Algunos síntomas de decrepitud Algunas media luna Según la confección Algunas media luna se ponen Un poco gomosas Salvo las media luna que venden En las estaciones de servicio Que duran para siempre Pero es lo mismo Porque son horribles O sea, el precio de la eternidad Es ser horrible Sí Porque hay muchas Muchas personas que creen Que cualquier cosa con forma de media luna Es media luna No, digamoslo de una vez Porque que usted me haga la formita de la media luna No No implica que sea tal cosa No, no Yo creo que tendría que haber Una especie de patrón media luna Sí Y tiene que haber una ley La ley de la media luna Esto 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 es la media luna Cualquier otra cosa ya no es Ya no Y eso lo registramos Y lo guardamos Porque después pasa Es la media luna patrón Sí, señor Que se guarda Suponete En un museo En un museo En un museo de Luján En una cripta Sí Muy protegida Bueno, bien Quiero decirle esto Hay gente que a la tarde Sí Comete el peor de los pecados Calienta la media luna Sí, bueno Calienta la media luna Creciendo que va a rejuvenecer Como si un golpe de horno Nos volviera a los 20 años No Bueno Y se come la media luna Y es peor todavía Pero lo que puede ser Porque está vieja y caliente Si me permiten la expresión Sí Bueno, pero Discúlpenme Y voy a A retomar su expresión Sí Si usted no tiene otra cosa Bienvenida La media luna Sí, señor Porque Yo le digo Hoy me comí una del sábado Ajá Pero ¿se la calentaron? Sí ¿La hizo calentar o qué? No, me la calenté De la peor forma Que se puede calentar Algo de harina Que es en el microondas La microondas No sirve absolutamente Para nada Porque el microondas Porque son todas excepciones En el microondas Dice, no Es que usted calienta Cualquier cosa menos Que está en la lista De los menos Y son todos los alimentos Que yo consumo Porque se humedece Es como Debe tener lenguas Adentro del microondas Porque Sale todo ya digerido Puede ser La media luna Sale toda humedecida No, la media luna Se arruina por completo Ahora bien Muchas panaderías Y se lo digo como funcionario ¿Usted es funcionario? No, pero se lo digo así Con esta Con este aire cómplice La mayoría de las panaderías Extienden la vida De la media luna E incluso Yo he visto esto Algunas facturas Ya media luna Y permanecen De un día para otro He visto Le digo lo que he visto Estoy ahora Está por salir un libro Ajá Que se llama Lo que he visto En las panaderías Toda una vida Mirando las panaderías Treinta años En las panaderías Sí, sí Y esta es mi experiencia En este libro Son doce páginas Bueno, pero doce páginas Y he visto también Sándwiches de miga Pero el sándwich de miga Es muy delator No crea Porque sabe lo que hacen Para rejuvenecer Al sándwich de miga Como no lo pueden calentar Porque se convierte En un tostado Claro Le ponen repasadores húmedos Sí Arriba de la colección De sándwiches Para evitar Que el sándwich Adopte ese aire De pagoda china Todo para arriba Y hace cuando se reseca Y se dobla hacia arriba Delatando Que ya Ya es Prácticamente Un sándwich ancestral Pero Siempre se humedece Al sándwich de miga Así sea fresco Sí Pero los repasadores Que utilizan Para Humidificarlos Son los mismos Que hay en mi casa Y Quiero decir De esa naturaleza Son sucios Y bueno El repasador Nadie lava Los repasadores Con el mismo repasador Con que Limpian la mesa En la que acaban En la que acaban De comer una sandia Sí Ese Lo mojan un cacho Y lo meten Arriba de los sándwiches Para darle humedad Eh Objetos Con microbios Un ranking Un ranking Va a decir De objetos Con microbios El repasador Está segundo 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 Después del celular No Bueno No puede ser Señor Nadie además pone celulares Arriba de los sándwiches de miga No Pero sí repasadores Esto contamina Los sándwiches Viejos de miga Y diga que en el mundo No hay Muchos lugares Donde haya sándwiches de miga No Porque si no Podrían ser La contaminación De sándwiches de miga La segunda causa De muerte En el Japón Bueno No sé decir En el Japón Señor De todas maneras Hay sándwiches de miga Que tienen En sí mismos Sustancias muy húmedas Como El tomate El tomate El ananá Si usted hace Un sándwich de miga De tomate Ananá Digamos solamente Se lo puede comer rolón Bueno sí Un sándwich de miga De ananá Pero el tomate Usted lo agarra El sándwich Y el pan Se ha impregnado De la humedad El tomate Hay tomates Que son muy húmedos No hay que usar Tomate muy maduro Usar un tomate Medio verdujo Que no No segrega Tanta humedad Disculpe Pero estoy hablando Prácticamente Como un conocedor Sí Le larga todo O los de atún Todos esos sándwiches Que tienen Mucha cosa De El atún Viene del mar Usted sabe Efectivamente Y tiene gusto Agua de mar Y viene con agua De mar Bueno muy bien Me viene con todo Ese no es No son los temas Esos no son los temas principales Sino Las infracciones Y los delitos Que se cometen En las panaderías Sí Empiezo por el primero Docenas de once No Bueno Usted ve que las va contando Las va contando Pero las cuenta mal En algún momento Se saltea Uno de los números De la serie natural Y pasa por ejemplo Del seis al ocho Sin embargo Con toda astucia No es siempre No siempre se saltea el siete Si me permite la expresión Claro Porque entonces el cliente Está esperando Está esperando Está esperando que no nombre el siete Para decirle Y el siete Y este agarra Otra sancucha Y dice Aquí está Ya lo atiende Le dice No Se saltea Cada vez un número distinto Y ¿Sabe lo que le puede hacer? Y trae también Con conversaciones Al cliente Las vainillas Todo Todo Bueno Lo que se puede hacer En ese sentido De esa corruptela Que usted está denunciando Claro Y que Ojo Provoca ganancias Y licitas de millones de pesos No millones de pesos Claro Bueno La panadería que gana Diez millones al año Si Diez millones gana Supone que gana Doce millones al año Una panadería Un millón por mes Claro Bueno Un millón Lo gana Por esa corruptela No puede ser Señor Un mes al año Te está currando Por la docena de once No sé quién hizo la cuenta Pero lo que sí puede suceder Que si el panadero O panadera Consideran por ejemplo Un vigilante muy largo Veo la factura vigilante La han visto todos Sí, sí, sí Lo parte y lo hace dos Ah Le dice Condió con la pinza Esa pinza Y va contando Claro Dice Uno, dos, cuatro Porque partió el vigilante Claro Ahora Escúchame una cosa Al decir vigilante No me vaya a tutear No, por favor Discúlpeme Hasta qué punto El cliente De una panadería Puede exigir Que le den Esta O aquella Unidad Puede O sea Está dentro De su prerrogativa El pedir Exactamente Cuál pieza Quiere Y no Deme una De esta Usted por ejemplo Dice Deme una bola de fraile Y el tipo Entre doce O quince O treinta Bolas de fraile Que tiene A él le da Más o menos La que él quiere No, es la bola que le toca Señor Bueno Es la bola que le toca Ahora Dice No, no Quiero esta Porque vio una Que tiene más a su quitar Bueno, pero Dice No, deme esta de acá Puede el cliente Hacer eso O el panadero Puede objetar Decirle Mire Yo le doy Una de la clase Llamada Bolas de fraile Después Después Si usted De entre las que Integran esa clase Quiere elegir una en especial Tendré que cobrarle de más Ah, pero ¿Cómo le va a cobrar de más? Bueno, pero entonces Esto tiene que estar Legislado No, si es muy notoria ¿Te podés cambiar? No, no, no Sáqueme mejor esa La bola de fraile Sáquemela Y en cambio Póngame un sacramento Mientras tanto Hay mucha gente atrás Sí, bueno, sí Es un poco molesto Toda esa situación Bueno, ¿Dónde termina? ¿Por qué no está legislado? Bueno, es que no se puede Legislar eso Más o menos Se establece Por costumbre Por lo que fuera Por eso los panaderos Tienen el cuidado De hacer todas las bolas Del mismo tamaño Claro Porque si no Todo el mundo Elegiría primero las grandes Sí ¿Usted las prefiere Las bolas grandes? Sí, claro Por supuesto ¿Sí? Sí, sí, sí Porque no sé si el sabor Porque demasiado grande No, ¿sabe que Lo que no me gusta Es cuando están O quemadas O rotas Las bolas rotas Por ejemplo Ah, las bolas rotas Esa Sí Parece que incluso Alguien las hubiera Andado Sí Manipulando Por decirlo así Pero no hay unas bolas rotas Que se venden como tales Que vienen con un dulce de leche Así Ah, sí A mí eso no me gusta Bueno, porque Claro Rompen Un tajo se hace Un tajo No es que lo meten adentro No, no un tajo O lo inyectan Es como lo haríamos nosotros Como lo haríamos nosotros A ver Rompen un cacho mismo Con la mano Sí Le meten una cucharada De dulce de leche Y te lo encaja Bueno, eso es muy ordinario Y bueno Y lo tapan con Impalpable Con azúcar impalpable Sí, azúcar impalpable De eso que Hay facturas Eso es otra denuncia Que tienen tanta azúcar impalpable Que vos te la empezás a comer Con este trato Sí Y quedás blanco Y después no sale más No, señor Yo he tenido que tirar Sacos negros Pero muchísimo Por culpa De los cañoncitos de dulce de leche Que vienen con azúcar impalpable ¿Cómo es? ¿Cómo se palpa El azúcar impalpable? Eh, no sé cómo es eso ¿De dónde sale? No sé de dónde sale ¿Es azúcar? Eh, es un invento argentino, eh No No, no, evidentemente No lo sé No sé Quizás en otros lugares Se llama de otro modo Bueno, mire El caso es que Cuando usted Yo le pregunto a usted Como panadero, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes Disculpe si no me lavo las manos No, está bien Eh, yo veo, mire Que considerando que ya Son casi las nueve de la noche Y Le quedan muchas facturas Veo que quedan muchísimo Sí, claro Esto ¿Usted qué hace? ¿Lo tira todo? Porque mañana Todo No Acá nosotros Nosotros Aquí hacemos una especie De reciclaje De las facturas Ajá Eh Le damos unas pinceladas de algo ¿De cómo de algo? Sí Algo es un líquido De las panaderías Pegajoso y dulzón Que no se sabe qué es Y acá optamos por llamarle algo ¿Pero cómo le viene? ¿Viene en un bidón? Viene bidones de algo Ajá Que traen Tipos son A precio vil Se venden ¿Por qué? Seis bidones por un peso Claro Y el tipo es todo pringoso Claro Viene siempre que no le podés dar la mano Porque quedás pegado Sí Entonces le das una pincelada Y ya Agarran un brillo ¿Viste cuando? Hay medialunas en algunos lugares Que no las podés agarrar Porque te quedás pegado A la medialuna Y ya nunca te la podés despegar Salvo que los últimos restos de la medialuna Te lo tenés que sacar con los dientes A veces estás con personas interesantes Ante las que querés quedar bien Y chupándote los dedos No, qué horrible ¿No es cierto? ¿No es cierto, amigas? Sí, bueno También en esas panaderías que tienen esa especie Esa cobertura almibarada Sí Los clientes que se van sirviendo Se van todos chupando los dedos Todo el día de chupar y chupar los dedos A mí no me gusta la panadería donde está el autoservicio Sí, pero ahora la mayoría son así Sí, bueno, para ahorrarse un tipo Bueno Lo único que falta Que tengan que barrerle el piso Es bueno, pero del otro Sí, lo va a hacer a usted Sí, pero veo que del otro lado Es bueno, hazela No, no se la vuelve Está de... Usted lleva la panera Sí, ya sé Y se la pone Pero ahí el cliente suele tener mucha torpeza Muchas veces pasa que el tipo va con la pinza Agarra la factura Y no la puede agarrar No Entonces, ¿qué? Se acomoda con la otra mano Sí Que anda a saber lo que... Porque si ya no pasa La actividad que anteriormente hizo con la mano El panadero Mucho más dudosa Es la actividad del cliente Que de por sí el cliente es un asco O sea, la limpieza de las manos del panadero Dudosa Sí La limpieza de las manos del cliente ¿Qué hice yo? Para un tipo... Es artera Que se destapan cloacas Para con el camión Y bueno, llevemos una docena de facturas Empieza a tocarlas todas Bueno, contaminación general Peste, epidemia Y bueno, sí Además que alguna, por ejemplo La riestra de media luna Yo creo que la media luna... Para despegarla Tiene que agarrar a otra mano Claro, usted tiene que... O hacer una fuerza Y... Empieza a suero El tipo avergonzado Las junta y las mete Creyendo que nadie las ve Es terrible Todo lo que pasa es espantoso Corren con un dedo Corren para ver Cómo es la de abajo Y después se produce Entre los... A veces los domingos a la tarde En panaderías exitosas Que hay cola Sí Y hay como una tensión Una tensión social Que se produce En la panadería Porque los últimos de la cola Ven que Algunas de las facturas Preferidas Van a ser compradas Por otro Tensión social Y te miran Te miran Hay algo contenido Sí Una ira Y a veces Estalla Estallan conflictos Están empezando En Buenos Aires A estallar conflictos En las panaderías ¿Pero por qué? ¿Por esta situación? Y porque Por ahí los últimos Ven que tiene un número muy alto Resuelven Intervenen Pero no Escúcheme No, no Vamos a tomar ¿Usted qué número tiene? No me importa Bueno, sí Acá, acá Afuera No, no, no Todas las tortitas negras No, las anzobías Son para mí Son para mí Desde las 3 de la tarde Estoy acá No me importa Bueno, por eso mismo Acá todo esto tiene que cambiar No, además que voy a un bautismo Sí Y que se comen tortitas negras ¿Los bautismos o no? Nunca fui a un bautismo Bueno, pongamos por caso Que se comen tortitas negras En el bautismo Y son como 60 invitados Así que Claro Yo me voy a llevar Todas estas tortitas negras Bueno, cuando llegan Los clientes del final Les quedan Facturas sin nombre Sí Que no tienen nombre Son un mayacote Algunas tienen sustancias verdosas ¿Qué es eso? Yo no sé Es algo también Sí Las venden el mismo tipo Sí Las venden el mismo tipo Productos algo Con unos compititos Que no sé Mezclando todo Bueno Y el tipo ¿Cómo? ¿No hay tortitas negras? No ¿Media luna? No ¿Volafraile? No ¿Vigilante? No Bueno Bueno Hay estas Estas ¿Cómo se llaman? No, son estas Estas que están acá Estas Violetitas Bueno Pero si las nombra como violetitas Después se empieza a Estarar el nombre Sí, sí, sí Hay que ponerle el nombre a estas Yo creo que Algunas panaderías intentan Claro Esa nomenclatura Tienen como Adán El poder de ponerle nombre a las cosas Pero después se le pregunta El pensador catalán Ramón Lull Decía que estaba en los cinco sentidos Y después Sin tener él ninguno Decía que había un sexto sentido Que Consistía en saber ponerle nombre a las cosas Confundiendo todo Bueno Pero él decía eso Y ese afato se llamaba Según Lull Ese afato es el que pretenden tener los panaderos O algunos panaderos Más bien los que provienen del hipismo ¿Hay panaderos que provienen del hipismo? Casi todos Lo mismo que los propietarios del restaurante Provienen del hipismo Y pasan de Woodstock A tener un restaurante Una cadena Y entonces le ponen nombres Hacen panaderías diferenciales Así Y entonces Le ponen Violetuchas Ah Es una porquería Ahí que yo Dame una de estas Ah, las Violetuchas ¿Cuánto vale la Violetuchas? Oh, suspiro de miel De miel Ah, menos mal Porque vengo de otra De otra panadería Sí ¿Tienes suspiro de miel? Eh, sí Aquí las tenemos Las hacen Los monjes silenciosos de azul Ah, hay Hacen esto Me las mandan especialmente Bueno Qué bueno porque justo Les debo plata porque no me quieren decir cuánto vale O mejor dicho No pueden Bueno, voy a llevar una docena de Violetuchas Y media de Orejones te pongo ¿Orejones en una panadería? Eh, no Esta es una panadería medio así Hippie Ah, sos hippie, cierto Productos así Bueno, y el orejón ¿Cómo se come? Con la mano No, eso ya sé Pero digo Uno va a un té Yo voy Y tengo un té canasta Ahora ¿Un té en canasta? No Se me va a escapar por todas partes Un té canasta Donde nos juntamos las señoras A jugar a la canasta Y a tomar el té Y a comer Violetuchas Sí, claro Y orejones también El orejón no va con el té ¿No vas con el té? No, no va con nada en realidad Y entonces ¿para qué me lo da? Me lo, no sé Pregúntele a los monjes de azul Que me lo encajaron No se lo puede volver Bueno, no, bueno ¿Por qué algunas panaderías Una vez que tienen todas las facturas Toda la variedad Pongamos por caso 14 variedades Le entran a salpicar algo Chocolate, un azúcar Un... Son cosas que les sobran Están experimentando ¿Por qué salpican? Pero no salpiquen todas Parecen todas iguales Sí, sí, sí Te agarran las de grasa Y tienen... Tienen esa cosa Tienen pedazos de dulce de leche Que le quedaron Qué sé yo No puede ser, señor Bien ¿Hay delivery de facturas? Es el último que le preguntó Yo sé que no Eso está muy mal Está muy mal ¿Por qué razón uno puede pedir la cena Que la traigan a la casa Y no a la media luna Sí A la tarde Si, hora, panadería, tal Sí, mándeme dos media luna No, dos media luna no le puedo poner Buenas tardes Mándeme dos media luna No me quedan ¿Cómo no me quedan? Eso acabo de pasar No, pero... ¿Y por qué no la compró? Porque a mí me gusta que me la traigan a mi casa Solo estamos repartiendo violetuchas hoy Porque hoy es el día de las violetuchas Tenemos... ¿El día de los enamorados tienen productos para...? Sí Porque, por ejemplo, yo estoy de novio Sí Con una persona que está con el almanaque todo el tiempo Entonces, el día de los enamorados me dicen A ver qué me regalás Pero eso no sería nada Porque el día de los enamorados Bueno, todos los imbéciles regalan algo Pero el día de las carapelas... Pero el día de las carapelas, no sé ¿Qué? Exige carapelas, ponerle Ah, cada día Sí ¿El día del animal, un animal? El día del animal, ella me regala Ah Bueno, nosotros tenemos acá corazones Que usted los llena de lo que quiere ¿Cómo los llena de lo que quiere? Claro Nosotros tenemos un corazón Que es un estuche en forma de corazón Ah, un estuche Un estuche con merenguitos Ah, merenguitos ¿De qué año son los merenguitos? Porque esos sí que son prácticamente eternos Como los samarettis No sé si hay en Villa María Sí Los samarettis que ponen en... Vos pedís cualquier cosa en un café Sí Y al lado de tener un platito Con unas cosas grisáceas Hechas como de piedra pome Sí Que son más bien volcánicas Yo creo que son Cosas que los volcanes largan en la erupción Lo juntan y se lo dan al café Sí, alguien le puso amaretti Y vos decís no, no quiero Te lo encajan igual Igual, igual está ahí Entonces vos lo devolvés Porque nadie, no se conoce a nadie Que se haya comido un amaretti Desde 1935 hasta la fecha Sí Y son... Es la misma dotación fija de amaretti A mí me contaban en el café Tortones Y bueno, estos amarettis Los trajeron con el Principesa Mafalda Pero ¿Cómo puede ser? Y son los mismos Y son los mismos Porque como nadie se los come Los devuelven Los metemos aquí en un cajón que tenemos Y después se los ponemos ¿Cómo? ¿Quién le pone una vela? Sí Le ponemos los amarettis Bueno, pero no los come nadie La vela tampoco Se la come nadie Aunque a veces sí Por ahí vienen turistas extranjeros Vienen muchos aquí Ah, vienen muchos turistas Claro Y por ahí ponemos una vela apagada Y no conocen la vela Qué raro Y bueno, son civilizaciones que no conocen la vela ¿De qué país no conocen la vela? No tengo idea Yo soy solamente el mozo acá Bueno, pero es raro Que viene gente que viene del exterior Hablan Hola, hola Trácame un café con licho Son croatas Y por ahí Vos le ponés la vela Que se yo Y no la prendés Se la comen ¿Se la come apagada? Sí Sí ¿Y qué dice ese...? Es más, cuando la prendemos Se dan cuenta de que la función Es iluminar Claro Entonces no se la come Pero cuando luego le ponés apagada Él pensará Este otentote en cuestión Sí Que viene de otra civilización Incluso a veces más adelantada que la nuestra Donde no pueden concebir una vela Bueno, pero es bueno En luces eléctricas Vienen de Alemania, por ejemplo Sí, pero en Alemania En Alemania no hay más velas hace muchos años Pero ¿Cómo? Y en los templos, en los lugares No, no, no va nadie a los templos en Alemania ¿Pero cómo que no? No, está muy ocupado Fabricando autos No, no puede ser No, no, qué vela Y ven una vela y yo ¡Oh, qué rico es la cosa! Pero si está prendida Yo, los mozos acá tienen instrucciones de cobrársela la vela directamente ¿Cómo le pueden cobrar la vela? Bueno No se la pongan en la mesa Es un café con leche Una vela A veces que le gusta Dicen Pégame otra de estas Escúcheme Antes de las medialunas de las estaciones de servicio Es preferible una vela Se come la vela Habría que preguntar eso en la estación de servicio ¿No tenés velas? Claro Velas para llevar Y se la va comiendo en el camino Y voy a denunciar que ¿Tú nunca vio esas tortas que hay en las panaderías? Que están A veces en la heladera A veces simplemente en un exhibidor Sí Y que no las compran Porque no todo es así Todo el mundo compra pan todos los días Algunos compran facturas Pero una torta Si no es tu cumpleaños O algo Disculpenme Sí ¿Quién va a comprar? Y entonces permanecen Siempre ¿Usted mira que es la misma torta? Cuando pasa Yo lo que veo Es que la cambian de lugar ¿La cambian de lugar o es otra? ¿Por qué? No, es siempre la misma Si no tendrían que Que tener tantos diseños Como días Y en el año Y no tienen tanto Es un imperial ruso Que es esa cosa cuadrada Y es La ilusión es que es otro ¿Cómo consiguen esa ilusión? Cambiándolo de lugar Bueno, pero También la gente No va registrando El lugar de cada cosa Uno dice Se levanta por ejemplo Con antojo De imperial ruso Nunca me ha ocurrido En mi vida Pero supóngase que sí Hay gente que se come la mela Mire, ahora mismo Se me está haciendo agua La misma No, pero Yo no sé Qué gusto tiene un imperial ruso Tiene Es como un merengue ¿Es un merengue? Un merengue Tiene una capa De bizcochuelo Una capa de merengue Una capa de crema Otra capa de bizcochuelo Otra de merengue Y así Ad nauseum Pero eso es el El postre Valcarce No es ese Exactamente Es ese Es el postre Valcarce Pero más prolijo O sea, cuadrado Muy, muy cuadrado ¿Pero en qué quedamos? ¿Es ruso o es de Valcarce? Bueno, hay una gran Me explicaron Que hay una gran comunidad rusa En Valcarce No lo sabía Muchas personas Que en la Rusia Estanilista O estalinista Sería mucho mejor Huyeron Se fueron Tras la cortina de guerra Y Vieron a Valcarce ¿Por qué a Valcarce? No, no le No le pudimos Hacer decir a los rusos Bueno, pero es raro ¿Por qué? Porque hablan ruso Y es como si fueran Monjes de azul No, bueno, señor Pero Es raro justo hasta Valcarce Justo a Valcarce Que tuvieran noticias De Valcarce en Rusia Para exiliarse Claro Supieron que en Valcarce Por ahí había Mucha simpatía Por los rusos Nunca escuché eso Bueno, no Pero yo sí Bueno, no sé Es muy extraño Y hay una gran comunidad rusa Que vive en Valcarce Que prácticamente Hoy es dueña De toda la ciudad No, yo no vi en Valcarce El postre de Valcarce Lo fabricaron rusos Que compraron la compañía La panadería O lo que sea Y empezaron a desarrollar Las técnicas Que ellos ya tenían De Rusia Con el famoso Imperial ruso Que probablemente En Rusia Nadie conozca Como la ensalada rusa O la salsicha de Viena Los pancitos de Viena Que en Viena Son totalmente desconocidos Sí, no lo conocen Bueno Vamos a ver Qué dicen nuestros oyentes Acerca de este espinoso tema Que involucra Muchas amas de casa Sí Porque hay otra cosa De la que no hemos hablado Pero solamente Le voy a sugerir Sí El acoso del panadero A las clientas buenas mozas Pero eso no es en la carnicería Usted dice que en la panadería No Es mejor En la panadería En la panadería Se está dando también Buenas tardes Buenas tardes Y bueno Pero usted dice por ejemplo Yo soy una mujer hermosa Sí Buenas tardes No sé si se dio cuenta Sí Sí, me he dado cuenta Bien Llego al local Sí Y digo Ay Me muero por unas Violetuchas Ajá Mire Los panaderos son personas muy hábiles Que disimulan Su acoso con comentarios Supuestamente Inteligentes Entonces le empieza a explicar Cómo se fabrica esto ¿Usted sabe cómo se fabrica esto? ¿Qué cosa? Esto Y ahí empiezan una conversación El otro día mi hermana ¿Usted tiene hermana? Sí Mi hermana Fue a la panadería Y el panadero Le estaba poniendo Bolas de fraile En una En una bolsa Hola En fin Y ¿Sabe qué hizo con la misma pinza? Ella señaló Deme esta Y él Le agarró Le agarró la mano con la pinza ¿Cómo pasa? Era un cangrejo Agarró la mano Y le dijo Nunca le dijeron De que Y todo así ¿Pero cómo le va a ir? Porque el panadero Tiene la pinza Como una extensión de su mano Después mi hermana Se puso de novia Con el panadero ¿Pero cómo se va a ponerlo? Y me contó Que él Por ejemplo La acariciaba con la pinza Pero la pinza tiene dulce Por ahí Iban a pasear Y de golpe Paraban en una ligustrina Y el tipo sacaba de acá El bolsillo superior De la americana Sacaba la pinza Y le hacía cariños En las mejillas Pero que Todo pegoteado O la acariciaba el cuello Con la O lo que sea No, bro No le pregunte No quiso abundar en detalles Pero parece que el tipo Allí donde otros usan la mano Usaba la pinza Es mucho mejor Que otros panaderos Que ahora han dado No van a usar guantes de plástico ¿Cómo vas a salir con tu novia? Y ella te empieza a vencer Y voy a decir Un momento, amada mía Y saca los guantes de plástico Y te lo ponés No, señor Soy todo tuyo, le decís A mí tocame con la pinza Le dice Bueno Vamos a ver Qué es lo que dicen Nuestros Yo, si usted me permite Voy a ir a buscar Que en esa caja Veo que hay algunos mensajes Puede ser que anda Voy a ir a Vaya, tenga cuidado, eh En este momento Patricio Barton Va hacia la caja Y regresa Un viaje inolvidable Había Había acá Algunos mensajes Había muchas, sí Vamos a ver Dice Bueno Acá Un momento Sí Es muy difícil, eh Dolina Vine a ver Qué pasa entre usted Y mi novio Porque te escucha Más a vos que a mí Dicen Sabri y Martín ¿Dónde están? Están ahí, mirá ¿Dónde? En la segunda O tercera fila Bueno, muchas gracias, eh Acá La otra vez que vino Hizo dormir a mi hija Agostina Qué suerte, qué gran programa Hoy Haga dormir Agostina María Emilia Y Francisco Ha crecido la familia Bueno Es una niñera Esto firma Horacio Qué bueno hacer un programa de radio Para hacer dormir a la gente Buenas noches, negro y patricio Soy Pame Vine con mi mamá Gra No, no Se acabó la tinta Gracias Gracias Estamos felices de que estén en Villa María El año pasado los fui a ver al Quality Y te dejé un piropo, negro Pero no lo leíste ¿Por qué no lo leyó? Ah, ¿se acuerdan? No, porque tenemos prohibido Por esta emisora Y por la anterior también Leer piropos personales Pero dice Leer piropos personales Eh, no Discúlpeme Pero dice Acaba de nuevo Dice Así que acaba de nuevo Y dice Comillas Oh, negro ¿Cómo será la laguna Que el chancho la cruza al trote? ¡Miren los suspiros! Escuche eso Qué fantástico Nunca me han suspirado así en el oído Pau dice Te escucho desde mis trece años Te conocí a mis veinticinco años Ahora ya tengo treinta y cinco Total Setenta y tres Así hacen las cuentas algunos también ¿Sí? Quiero agradecer a mi yerno ¿Alguien que agradece al yerno? Es insólito Se fue, Pau Un agradecimiento a un yerno Es una cargada, seguro ¿Qué? Alguien que agradece a un yerno Dice Al yerno Carlos Por estar aquí esta noche con mi hija Y lo que seguirá esta noche Por ahí es un apodo Le dije en el yerno Sí, era una cargada Sí, era una cargada Era cierto lo que yo estaba diciendo Etcétera Tiene un kilo de masa seguramente ¿Usted tiene algo más, no? No, lo que estoy pensando Es que yo dejé unas medialunas en el microondas No me diga Se le van a hacer, pero Ya debe ser saliva No, entran en estado gaseoso Hay como un humo adentro Usted abre, sale humo Usted lo aspira Y dice, humo Medialunas Bueno, es lo que voy a hacer Con permiso En un minuto vuelvo Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!